Hoy queremos saber si el lanzaroteño prefiere pagar con tarjeta o con efectivo. Normalmente me gusta llevar efectivo, lo que pasa es que depende de las cantidades que pagas, a veces te obligan a sacar la tarjeta porque son facturas o albaranes de cierto importe y entonces necesitas usar la tarjeta, pero si yo pudiera emplearía siempre metálico para que este gobierno ni los próximos controlen el movimiento de dinero de nadie. ¿La tarjeta es más común? Sí, ¿no suele pagar en efectivo? Muy poco, siempre con tarjeta. Depende porque llevar dinero en efectivo hoy en día es un peligro y la tarjeta aparentemente también, pero normalmente pago con tarjeta. Siempre con tarjeta. ¿Más cómodo? Sí, tarjeta es lo más cómodo que hay.